Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, que duro se gana el billete aquí en Estados Unidos, ¿verdad mi gente? Aquí los dolaritos cuestan sudor y sangre. Y más si andamos trabajando afuera en el aire libre, en este gran solazo que está, esta humedad que está por acá, mi linda gente, hermosa, esto está duro. Aquí en Estados Unidos cuesta ganar la rola, mi linda gente, hermosa. Pero representando, como yo siempre digo, a esa mujer trabajadora, a ese hombre trabajador que se gana su billetito. Bueno, cuídense mucho. Acá yo estoy, mire, desenyervando. Así, mire, acá se trabaja así, suponer que yo estoy en mi país, ¿verdad? Este es mi cubo. Tiene usted corazón hermoso, y le hace así, mire. Así, cinco estrellas se gana el billetillo, mire. Así, de esta forma, ¿ves? Mire. Así. Así. Desyervando esto, hago yo acá, mi gente, afuera de mi hogar. Y después que llego de acá, gente, llego a cocinar, a hacer todos los quehaceres de mi casa, para el siguiente día venirme a ganar el billetillo acá. Así es que, gente, aquí en Estados Unidos, se gana el billetillo bien pesadito, pesadito. Y, mire, aquí hacemos trabajito como los hombres. Ustedes lo van a ver fácil, pero no crean que esto es fácil. Esto no es fácil. Ustedes van a decir, oh, eso es fácil. No. Y yo hago de todito, de todito, de todito, lo que usted quiera que yo le haga. Limpio casa, y de todo, ¿verdad? Como quien dice, yo soy de mi uso. ¿Ven? Así, ¿ves? Así, ¿ves? Así, cinco o tres, contigo, trabaja afuera de su casa. Miren. Así, ¿ves? Así. Así. Como allá, mi gente, como en nuestro país, cuando ese trabajador que está sembrando su mil, cinco o cinco fechas, así yo trabajo acá a mí, aquí le estoy haciendo este videícho, mi linda gente hermosa, para que ustedes vean como cinco estrellas contigo, gano las rolas. No crean que, no está fácil. No está fácil. ¿Ven? Después venimos, los sacudimos bien, y solo los llevamos, recogemos la muy basurita, mi. Así, ¿ves? Y vamos de vuelta, gente. Así, ¿ves? Miren. Así. Cuando esta persona no les hace video, es que se mantiene trabajando para llevar su sostento diario a su hermoso hogar. ¿Ven? 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 Y también, corazón hermoso, me subo a los árboles. Si hay que botar un palo, lo botamos con mucho gusto, corazón hermoso. Así, miren. ¿Ven? Así. Ustedes van a decir, ¿es tan fácil? No, no está fácil. Y, y fíjense que ahorita, está una gran humedad, que ustedes no se imaginan. Está bien caliente. Porque aquí en Estados Unidos, está ahorita, el vapor, la calor. Miren. Así, ¿ves? Este es el trabajo que cinco estrellas contigo hace afuera. Esa mujer trabajadora, ese hombre trabajador, esa persona luchadora, esa persona que está llevando un sustento diario para sus hijos y no necesita que un hombre la mantenga. Ella solita sale del rinte sin ningún hombre. Solita, esa mujer emprendedora, trabajadora, que no está costilla del hombre, sino más bien al contrario, le ayuda. Esta soy yo, ¿ves? Esta soy yo. ¿Ven? Esta es la mujercita que se gana los dolaritos aquí en Estados Unidos con su frente en alto, que ya su rabadilla ya anda de a poquito a poquito, pero ahí va. Esta es la mujer que está en la oficina, esa mujer enfermera, esa mujer abogada, esa mujer luchadora, emprendedora, cualquier clase de mujer de diferentes idiomas. ¿Ven? 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 Así, ¿ven? ¿Ven? No importa de qué nacionalidad sea usted, mi corazón hermoso. Ese hombre luchador también. ¿Ven? fíjense que yo les pudiera hacer videos todos los días les hiciera un video pero no me queda chance no me queda chance tengo que salir a chambiar porque si no chambio no como por eso no les hago muchos videos seguiditos porque no me queda tiempo el tiempo que me queda de descanso hago todos mis quehaceres que en los días cotidianos paso aquí trabajando y les hago videos a ustedes también entonces miren las sacudimos así porque para no llevarlos a la tierra miren las sacudimos así así ve así ve así ve así ve recogemos la muy basura así así y después le vamos a hacer la limpieza que quede la tierra porque la tierra no nos llevamos porque esta queda aquí bueno mi linda gente hermosa cuídense mucho vieran que está una gran calor que ustedes no se imaginan está caliente está una humedad bien dura que usted toma mucho líquido y toma y toma y no siente que le sustenta para esa mujer que ama de casa que está cuidando sus hermosos hijos un beso y un abrazo los quiero mucho porque todas las mujeres trabajamos las que podemos trabajar afuera de nuestro hogar no lo hacemos y las que no pueden trabajar en afuera de su hogar no lo pueden trabajar porque están cuidando a sus hijos y si dan a sus hijos a cuidar no les va a quedar nada entonces todas las mujeres trabajamos de una forma o de otra forma verdad así es que los quiero mucho y van a venir más videos si el señor me los permite de una cosa o de otra cosa los quiero mucho I love you